Música 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 Bueno, así que Ahí tenemos ya, entonces, denle el micrófono, hija Bueno, bueno, y ahorita sí A mí me dicen señorita Ahí se la Póngala del principio El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no estás venido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos Se robó mi atención Te vas bebiendo dentro de Mi corazón Perfecto en cualquier sentido Compartas robo, vestido Robro, aspiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad? ¿Qué más? Te gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Eso que siento No se puede comparar Y si ves que me sonro Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad? Me gustas tanto No me enojo 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 Y si ves que me sonro Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Mira, mira Raku Ese Eric El Chapin Hoy sí lo vuelve loco Hoy lo matás Menos mal que no está la nena Ya que había puesto rojo Bueno, así que Mi modo Bueno, ahora sí Les presentamos a la cantante Número uno Aquí, a Olga Patricia Te presentan los mejores éxitos De Ana Camila ¿Cómo se llama, Pati? ¿Cómo? Así que, corre, corre Bueno, le van a sacar una carrera Al corazón ahorita Con Ana Patricia Digo, Olga Patricia Para adelante, Patricia Como no, por la que estás aquí Ya hago Se me partió una avenida Buscala Ya, ahora es que diga la otra Bueno, así que lo mando Así Haga primero Para ver cómo es Que agarra y que le digo No, tú vas a ir Bueno, dígale Bueno, mi nombre es Olga Patricia Y yo les presento la canción De Corre, Corre, Corazón Haya, Haya, Corazón No, solo que le puedo presentar la canción Corre, Corazón De Jessy Joy ¿Dedicada para quién? Dale, para mí Ahí, ahí está Para mí, diga, Pati Bueno, qué dice, amor, ¿no? Me agueviaron el teléfono Ya, empiezate Dale, dale, dale Dale, pues Hoy sí, Pati Ya, Pati, yo soy tu fan Number one Bárbaro Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Tú, libreto de siempre Tan prevencible Ya, ya me lo sé Así que, corre, 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 corazón De los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Di lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya, no No te queda bien Así que, corre, 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 corazón Que los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre como siempre No mires atrás Los dos, tú siempre fuiste el más veloz Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre Los dos, tú siempre fuiste el más veloz Así que, corre, 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 corazón De los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Me da igual Lo he dicho yo Pero al final Me da igual Dedicada Dedicada para nadie Pero un saludo a los suscriptores Para el que le guste Y también le guste Los que todos hemos cantado Bueno, entonces En el siguiente video Venimos a Solo vamos a hacer una pequeña toma De donde están ahorita El jurado Se va a reunir Se va a reunir El grupo de las chicas Donde van a deliberar Quien de los Por favor No vayan a decir Pero yo fui el ganador Ahí estamos Así que Sin trampas Bueno, así que Decidan ahí rápido Ahí vamos Con el siguiente Para los Los chicos Ahí